Bueno, y seguimos con esta entrevista de los otros candidatos presidenciales. Ahora presentamos una biografía de Marco Enríquez Ominami, candidato presidencial del PRO. Marco Enríquez Ominami es el candidato del PRO. Tiene 39 años y está vinculado a la vida política desde que era estudiante, cuando ingresó a las Juventudes Socialistas. Fue diputado por el Distrito Número 10 desde 2006 a 2009, cuando decidió emprender su carrera presidencial. Es hijo de Miguel Enríquez Espinosa y Manuela Gumusio Rivas. A los cinco meses de edad fue exiliado a Francia junto a su familia. Allí, su madre se unió al senador Carlos Ominami y en el año 2000, Marco agregó este apellido al de su padre, biológico. Estudió licenciatura en filosofía en la Universidad de Chile. Además, trabajó en obras audiovisuales de cine y televisión. Pero más allá de esta beta artística, su vida ahora se enmarca netamente en el plano político. Es uno de los nombres fuertes del Partido Progresista, el cual integró después de renunciar al Partido Socialista el año 2009. Como candidato a la presidencia obtuvo el tercer lugar, con el 20,13% de los votos. Educación gratuita, nueva constitución, reforma tributaria y una nueva política de drogas son algunas de las propuestas que tiene como candidato en su nueva carrera a la presidencia. Estamos con Marco Enriqueo, mi nombre acá en el estudio. Marco, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sonrisas de candidato. Buenas noches. Así parece. El rating más raro de la historia porque estamos con el partido al mismo tiempo aquí en el debate. Pero nos va a ir bien porque ayer el dato presidencial que fue bien aburrido tuvo gran rating. Habla muy bien de los compatriotas. Mira, si fuera por los Twitter estaríamos de ganadores, una cantidad de Twitter impresionante. Pero además, ya hicimos el ejercicio el viernes pasado y no creas esto del fútbol. No, 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 no. Además este es un canal muy especial. De hecho, ahora me dicen que nos está yendo bien, así que aprovechemos. Yo lo voy a echar a perder, yo voy a descargar de echar a perder este gran programa. No diga eso, no diga eso. Gran programa. No, vamos a partir por un análisis del debate de ayer y le pregunto a todos lo mismo. Punto alto y punto bajo del debate. Punto alto el rating a los ejecutivos de televisión, no a los de este canal, que es un canal. Yo trabajé en televisión 12 años. Y siempre escuché a los ejecutivos en la oficina, comiéndose una galleta con un café, con cara arrogante, decirme, mira Marco, la gente no le gusta la política, lo que le gusta es la farándula. Estamos obligados a hacer, a veces hacemos cosas muy mediocres, pero le importa. Ayer, un programa de debate, plástico, ochentero, anticuado, tuvo más rating que el resto. Compitió y ganó. Demuestra que los chilenos queremos escuchar, queremos debate. El sabor de lo vivo, de la realidad, es interesante. Más allá de que creo, y ahí yo vengo a lo malo, creo que el debate fue plástico. Fue ochentero porque no había derecho a interpelarse, era escolar. Como Bachelet no quería que le interpelaran y puso una regla que aceptaron los demás candidatos, que yo creo que no es correcta, es que para poder hablar entre ellos, tenían que pedirle permiso a Daniel Matamala, como si fuera al colegio. O sea, profesor, puedo hablarle a él. Creo que eso es impropio, lo hace mal. Los debates del 2013, Beatriz, tú los conoces, son muy distintos. La televisión ha cambiado, el mundo cambió, y creo que Bachelet cometió un error con su comando a tratar de plastificar por miedo la interpelación. Pero hay otras cosas valiosas. Ahora, más allá de la evaluación del fondo, porque evidentemente hay cosas que uno puede compartir o no, pero ¿cómo se mostraron o la forma de los candidatos? ¿Cuál le gustó el más alto de ayer? Yo creo que hay una pregunta que no respondieron que echa a perder el debate ayer. ¿Cuál? La pregunta que no se le hizo. ¿Por qué ellos creen que en cuatro años van a hacer lo que no hicieron en 20 años? Si ya fueron todos ministros. ¿Faltó esa, dice usted? Si todos fueron ministros, Beatriz. Mira, uno fue ministro de Vivienda, el otro de Hacienda, el otro de Justicia y la otra de Salud. Son cuatro ministros de Estado, ya tuvieron una chance en 20 años. Yo eché de menos esa pregunta. Oiga, ¿pero por qué cree usted que ahora en cuatro va a hacer lo que no hizo en 20? Alguien me tiene que explicar. Una pregunta que está pendiente. ¿Por qué ella cree que es bueno que ya se repita el plato? Aquí hubo recambio, ella dijo algo que no es cierto, que no había recambio, que estaba aquí porque nadie más podía vivir sin su liderazgo. Aquí hay recambio. Varios. En su propia coalición eché de menos ese debate, pero valoreé otras cosas. Creo que hay propuestas interesantes. ¿Qué cosas? Creo que yo presenté la ley de matrimonio igualitario en 2006 y la ley de aborto en 2006. Y la UDI, por supuesto, que censuró el debate. No tengo expectativas respecto de esos diputados. No de todas las UDI, pero creo que esos diputados en Congreso son bloqueadores de estos debates. Lo que más me dolió es que al Partido Socialista le parecía también que era un debate innecesario los derechos civiles. Y ayer ella dijo algo que me pareció auténtico, que era que en realidad se había equivocado. Que había que haber legislado sobre eso. Y eso ya me parece a mí un avance importante. Lo otro creo que fue importante que todos estuvieran de acuerdo en los temas que planteamos en el 2009. Eran temas acusados de demagogia y populismo y la coordenada del debate fueron sobre lo que dije en el 2009. Dije reforma tributaria, dije educación gratuita, dije matrimonio igualitario, dijimos un conjunto de cosas y eso ocurrió. Y no me alegro por mí, lo que importa es que eso sea hoy día, tengamos mayoría. Y sé que contaré con los votos de ellos en la Cámara de Diputados y serán parte de este proceso cuando estamos gobierno para lograr educación pública gratuita. Creo que eso ya es un avance. Marco Enrique Gominami, quiero tomarme de que usted es el último de los otros candidatos que vinieron a conversar acá, a esta entrevista, a analizar el debate con nosotros y plantear sus ideas. Gracias a propósito de una pregunta que veo que se repite en distintas formas de las personas que están colaborando, como siempre con nosotros, a Rora20 de la red, y que señalan cuáles son las diferencias. Y esa es la pregunta, porque algunos dicen, ¿por qué no se juntan todos? En fin, pero ¿cuáles son las diferencias de ustedes como otros candidatos? Que van un poquito más allá, que plantean cosas que a lo mejor hace tiritar más al sistema. Pero ¿qué es lo que fundamentalmente lo diferencia usted, por ejemplo, de Marcel Clod o lo diferencia de Alfredo Seir? En esta etapa creo que es importante que todos podamos competir. Hay 14 precandidatos. Yo valoro muchísimo que sabemos mucho los que estamos fuera del duopolio. 14, o sea, hay algunos que yo ni siquiera he escuchado nombrar. Bueno, a Gustavo Ruz, Roxana Miranda, en fin, hay una cantidad de candidatos y candidatos que están intentando demostrarle al país que hay otra alternativa distinta a este duopolio. Yo déjeme decirle que mi diferencia con la concentración y la derecha son conocidas. Creo que una sociedad de derechos universales garantizados, no en derechos sociales. Universal garantizado, Beatriz. En un país donde el 85% de las mujeres como usted gana menos de 600 lucas, una mamá que gana 800 lucas en Chile es considerada millonaria por Bachelet Longueira Alamán. Esa mamá con tres hijos tiene que arruinarse la universidad. Yo le propongo a ella que deje gastar su sueldo en educación, que sea gratuita, según estudien, como un derecho universales garantizado, rico o pobre. El hijo es rico o no es rico. El papá es rico y debe pagar más impuestos. Eso es con ellos. Con los candidatos independientes, no sé mucho todavía, son como ocho. Habrá que esperar que junten las firmas, que hagan lo que yo he hecho dos veces ya en cuatro años, juntado a más de 150.000 firmas ante notarios. En un proceso riguroso y tedioso de ir a las notarías, de legalizar. Pero con algunos tengo diferencias de fondo. Yo no creo que solamente bancarizar la discusión, que los bancos sean el único problema. Creo que la educación debe ser un derecho. No creo que a los mapuches hay que regalarle un casino para que con eso compren tierra. No tengo ni esa aproximación con la realidad, ni veo así el mundo. Creo que los economistas son importantes. Soy hijo de nuestra economía. Pero los economistas han echado a perder la educación. El SIMS es hijo de los economistas. La idea, la competencia que muchos de ellos encarnan es la que no quiero yo. Yo tengo hijos, Beatriz. Y no quiero que mis hijas aprendan a competir en educación media. No quiero que aprendan en la PSU. Quiero que aprendan valores. Y lo que les estamos enseñando a los niños es que si los colegios compiten entre sí, van a ser mejores colegios. Y no es cierto. Llevamos 23 años de SIMS. Llevamos la idea de la economía que es competir con competir. Y no es cierto. La competencia nunca es mejor que la colaboración. Si mis hijos compiten con sus hijos, Beatriz, uno va a perder o uno va a ganar. Yo no creo que su hijo aprenda a perder. Ni la mía aprenda a perder. Ni quiero que aprenda a ganar. Creo que aprenda a colaborar. Y termino con una idea. De eso se trata el problema. Se nos dijo que la competencia en la farmacia bajan los remedios. Los precios no bajaron. Se nos dijo que las eléctricas si competían, pagaríamos más barata la luz. No ocurrió, se coludieron. Nos dijeron que si los pollos competían y a bajar el precio se coludieron. Y ahora me quieren convencer que si los niños de Chile compiten van a ser mejores alumnos. No funciona así. Esa es mi diferencia con los economistas o con los ex ministros. Ellos ya tuvieron su oportunidad y creo que los economistas, y les tengo mucho respeto, han echado a perder un conjunto de debates. Nos quieren convencer que esto es un tema de astucia, de ilusión tributaria, de evasión solamente. Es mucho más que eso. Son reglas culturales, es cultural el problema de Chile, es la desconfianza. Hay un momento del debate ayer que quiero que comentemos, Marco Enrique Jominami, y fue un momento en que le preguntaron a la expresidenta Michelle Bachelet sobre el 27 de febrero. Fue quizás el momento de mayor tensión. Revisémoslo. Jamás dije ante la pregunta respecto a si asume la responsabilidad de lo que pasó con esa declaración que hizo la noche el 27 de febrero de que no había riesgo de tsunami, y ella dice, jamás dije que la gente volviera a sus hogares, si bien el show descartó tsunami, yo decía que se quedaran en lugares altos. Y si bien se le explicitó si ofrecería disculpas, evitó la pregunta y señaló que será tema de otro momento. Marco Enrique Jominami, ¿cómo mira este tema que vuelve sobre la expresidenta Bachelet y notoriamente la afecta? Yo creo que Gómez, entre bien decían, creo que este debate es como que le hubieran organizado a las farmacias y los pollos en las primarias. Es la colusión. ¿Por qué coludirse cuando tú pones reglas? Mira, aquí en esta cancha, fija las reglas, Beatriz. No las puse yo. Mi equipo periodístico se comunicó con tu canal y no pedimos ninguna regla especial. Tú me puedes echar de este programa como puedes entrevistarme. No hay veto a tus preguntas con el computador abierto. No fue así ayer. Eso es cierto, no hay aquí ningún acomodo de las preguntas. No fue así ayer. No fue así. Y eso no es bueno para la democracia, porque la democracia es básicamente parlamentar. De ahí viene el parlamento. Perdón, pero usted dice que se acomodaron las preguntas incluso. No, no. Digo que se interpidieron reglas de la televisión moderna, de la vida, de la realidad, que usted me interpela. Pero yo creo que lo que le preguntaba recién, ese fue un momento tenso, ese es un tema abierto todavía para la expresión. No, no, lo que iba es que yo creo que lo que pasó después del debate fue más interesante que antes del debate. Después tuvieron conferencias de prensa cada uno y se emanciparon y hablaron mucho más y mucho más libremente. Y Gómez dijo algo que yo me parezco interesante. Dijo que su principal diferencia con Bachelet no era el tsunami. Yo claro que tengo reparos como se hicieron las cosas, pero el presidente de la República echó a perder ese debate. Como le quiere rayar la pintura a ella, su única obsesión es aprovechar esto y no conectarse con el dolor de los papás, de los niños que se murieron por el tsunami. Yo me conecto con el dolor de ellos y me parece que ese debate sobre la responsabilidad política lo echaron a perder. Lo echaron a perder como lo están echando a perder con los exonerados. Y se lo dice el denunciante. Yo fui uno de los denunciantes, como Carla Rubilar, del tema de los exonerados del 2008. Con propiedad se lo puedo decir. Echan a perder todo en este gobierno. Cada vez que hay un debate, dicen aquí, ahora sí tenemos una oportunidad. Le va a ir mal al gobierno cada vez que le saca punta al lápiz en exceso. Marco Enrique Gominami, tiene el último minuto de libre disposición para instalar un tema aquí en Hora 20. Yo sueño con una sociedad distinta a la que hoy día conocemos en un conjunto de cosas. El Chile que tenemos está en condiciones únicas en su historia para hacerse estos cambios para lograr estabilidad. Yo les propongo tres derechos universales garantizados. Que tengan que ir con la educación gratuita pública de calidad, la salud digna y la previsión. Esos derechos universales garantizados suponen no renegar de todo lo que se ha hecho. Pero significa así romper con una lógica de sálvese quien pueda. Sí a la competencia en las telecomunicaciones, no a la competencia hipócrita en la eléctrica. Yo quiero competencia sana y regular, pero creo también un Estado más presente que proteja y acompaña. El desafío de Chile es cambiar para la estabilidad y a eso los convoco. Ya recorrí el camino mucho independiente, obtuve la votación más alta en la historia y con el 20% no se gana ni se gobierna. O sea, ese recorrido, ese trayecto, tiene un eslogan, un concepto. No es vivir mejor, es convivir mejor. Se trata de vivir todo junto. Muchas gracias. Va con Riquio Minami. Voy a aprovechar de leer varios Twitter que llegan. Son muchos. Ay, reitero, muchas gracias por estar participando con nosotros, pero hay una que lo interpela directamente. Si Sifa dice, si pierde la primera vuelta, ¿votaría por la expresidenta? Pasaremos segunda vuelta. Otra de los Twitter que llega dice, con educación gratuita, ¿dónde se colocarán tantos profesionales? Dice, comentemos, ¿cuánto ganarían si ya sobran profesionales? Bea Vargas dice, repitan el programa después del partido, por favor. Está concentrada en el partido, pero parece que tiene una oreja puesta o un ojo puesto en la hora 20. Texema Dariaga dice, si no fue su culpa, ¿por qué dará disculpa en otro momento la señora Bachelet dándole vuelta todavía a ese tema? Vamos a seguir leyendo Twitter. Espérenos, sigue hora 20. Hacemos una pausa y volvemos.